Primorosas Se alegra el alma hasta el mismo Dios Palenque En el ruedo del Palenque Donde canta el gallo colorado Yo le canto a las mujeres Por ellas vivo enamorado Ay Diosito las bendigo Pues nos dan su amor apasionado Me perdonan, les dedico Con mi mariachi mi corazón De corazón, de corazón Con mi mariachi de corazón Traigo esto que dice así No hay gallo que cante como yo Canto a las mujeres y al amor Me nace con orgullo De lo más profundo del corazón No hay gallo que cante como yo Yo le canto a ella, sí señor Con sus boquitas rojas Hacen que yo cante cual ruiseñor Disculpenme que yo insista Por hacerle ya su honor Pero no hay nada en el mundo Más tibio y más dulce que su calor Por ellas alzo mi pecho Doy rienda suelta a mi voz Son tan bellas como estrellas Tienen la luz del sol Frágiles y tiernas como los pétalos De una flor Palenque En el ruedo del palenque Donde canta el gallo colorado Yo le canto a las mujeres Por ellas vivo enamorado Ay Diosito las bendigo Pues nos dan su amor apasionado Me perdonan, les dedico Con mi mariachi mi corazón De corazón, de corazón Con mi mariachi de corazón Traigo esto que dice así No hay gallo que cante como yo Canto a las mujeres y al amor Me nace con orgullo De lo más profundo del corazón No hay gallo que cante como yo Yo le canto a ella, sí señor Con sus boquitas rojas Hacen que yo cante cual ruiseñor Cierren las puertas señores 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 Cierren las puertas señores